EN EL GORO DE LA FLACA DE TELEVISIóN CREADAS POR CHESPIRITO. Y BUENO, COMO SABEN, AHÍ HIVO MUCHAS BRONCAS ENTRE LOS ACTORES Y MUCHAS CRÍTICAS TAMBIÉN CONTRA CHESPIRITO. AQUÍ LES TENEMOS UN PEQUEÑO DELANTO DE LO QUE NOS DIJO EL FAMOSO PROFESOR JIRAFÁLEZ. VAMOS A ESCUCHARLO. EN UNA DECLARACIÓN DIJE QUE HABERLE ROBADO EL NOMBRE A ROBERTO ERA UNA CANALLADA. ASÍ LO DIJE, CON ESAS PALABA. AL DÍA SIGUIENTE O ESA NOCHE ME HABLÓ POR TELEVISIóN. ME DIJISTE, CANALLA. TE ROBASTE EL PERSONAJE. ESTO Y MUCHO MÁS. PORQUE HACE, ÉL HA HECHO DECLARACIONES BASTANTE FUERTES CONTRA SUS COMPAÑEROS QUE AL FIN Y AL CABO ESTABAN CRITICANDO A CHESPIRITO. ESE EL POR QUÉ SI LO QUE HIZO CHESPIRITO ES QUE LE DIO TRABAJO. MAÑANA ESTO Y MUCHO MÁS AQUÍ EN EL GORRILE OFTACA. VA A ESTAR INTERESANTE, NO SE LO PUEDEN PERDER. A MÍ LA VERDAD QUE ME DA UN POQUITO COMO DE COSITA, HABERLOS VISTO TODO EL TIEMPO, TODA LA NIÑEZ EN SUS PERSONAJES Y DE REPENTE COMO QUE PELEANDO NO ME GUSTA MUCHO. HÁTHA. ILEGARO UNA COMPAÑERI, HÁTHA. ILEGARO.